32 años, llegamos a 32 años con la certeza de ir en el camino correcto, vasallos de nuestra música, vasallos de nuestras danzas, vasallos de nuestra identidad, llegamos a 32 años con el mismo espíritu de 1990, difundir, proyectar, investigar, redescubrir y compartir los saberes de los cultores populares, vasallos de Venezuela seguirá sonando en homenaje a un país que sueña y trabaja, a un país que ahora desborda sus fronteras, a un país que palpita con su música. ¡Gracias!